Vamos a hablar ahora de las vías dopaminérgicas. Claro, es que, recuerda hace un momento de psicobiología, es que esto es súper importante, esta es la base. Luego ya nos metemos en los fármacos, hasta luego. Pero si no sabemos la neuroquímica y las vías, ¿cómo vamos a entender los fármacos? Por eso es importante esta primera parte. Bueno, ¿cuáles son las vías dopaminérgicas? Aquí hay, esta es parte de materia eliminada, ¿vale? Todo esto de la vía mesostriatal, etcétera, recordad que no adentro. Clásicamente, hay cinco vías dopaminérgicas. La mesolímbica, la nigrostriatal, la tuberoinfundibular. Tuberoinfundibular, lo tenéis en el libro. Luego tenemos la vía mesocortical. Mesocortical y una vía talámica, de la que se sabe muy poco. Y recientemente está esa vía mesoestriatal, pero que ya os digo, nos la han quitado, entonces podemos... Aquí están esas cinco vías. Estas son las vías clásicas y hay que sabérselas muy bien. Cuando hablamos de vías de un determinado neurotransmisor, nos estamos refiriendo sencillamente al recorrido que hace la neurona. Bueno, grupos de neuronas, porque nunca es una neurona sola. Son siempre muchos grupos de neuronas que van en paquetes y que, bueno, pues que comparten un neurotransmisor. Cuando hablamos de vía mesolímbica, dopaminérgica, estamos hablando de muchas neuronas juntas que tienen su origen. Sus cuerpos celulares están en unas zonas, decimos mesolímbico. Quiere decir que el origen está en la primera parte de la palabra, en meso. Meso quiere decir el mesentéfalo, del cerebro medio. Y límbico quiere decir que acaba en algún sitio del sistema límbico. En concreto, cuando hablamos en psicofarmacología de límbico, nos estamos hablando casi siempre del nucleocondens. Que ahora os explico lo que es. Entonces, vía mesolímbica, origen en el mesentéfalo y termina en el sistema límbico. Claro, mesentéfalo y sistema límbico, esos son términos muy generales, eso es enorme. Es como decir, pues empieza en Europa y acaba en América. Dime al menos el país, ya veremos. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. ¿Qué parte del mesentéfalo? ¿Qué parte del sistema límbico? Pues en el caso de la vía mesolímbica, la parte del mesentéfalo, en donde están localizados los cuerpos celulares, los somas de esas neuronas, es el área tegmental ventral. De Tzai, en concreto, que es el que la descubrió. Área tegmental ventral. Yo no sé si os acordáis de Fundamentos de Psicobiología, cuando estudiabais el tronco del encéfalo y dentro del tronco del encéfalo, que tiene el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesentéfalo. ¿Qué os van sonando las cosas? Eso es. Pues eso, acordaros del cordero. Pues dentro del mesentéfalo había tres partes, ¿vale? El techo, el tegmento y la base. ¿Os va sonando? Bueno, pues cuando hablamos de área tegmental, estamos hablando de una zona que está en el tegmento mesencefálico, que es la parte de en medio, entre la base y el techo. La parte central del mesentéfalo. Bueno, pues esa zona está en el tegmento del mesencefalo, en la parte ventral, la parte como hacia adelante, hacia la tripa. Bueno, no os quiero volver a traer pesadillas con la neuroanatomía, pero lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de área tegmental ventral, pues eso quiere decir cosas. Quiere decir que es un área que está en el tegmento del mesencefalo y la parte ventral del mismo, ¿vale? Bueno. Bueno, pues ahí está el origen de las neuronas dopaminérgicas. Están aquí, en el tegmento mesencefálico. Aquí están. ¿Y dónde van a terminar? Aquí. A esa parte que se llama núcleo accumbens. Y como a mí soy un friki de la etimología, el núcleo accumbens, el núcleus accumbens, lo que quiere decir es, es un participio de presente, que quiere decir que se inclina, que se inclina. Y es que si vosotros, os voy a compartir una cosa para que lo entendáis. Es que estas pequeñas cosas además lo que hacen son trucos para que no se os olvide. Ahora os lo comparto en casa, ¿eh? Bueno, fijaros, espera que os lo comparto en casa. Esto es un corte coronal de un cerebro humano. Para que veáis que esto no es de la rata, ni nada, esto es del cerebro humano. Bueno, fijaos, esto, aquí tenemos ya los ganglios de la base, el caudado y el cutamen separados por la cápsula interna, que es esta parte de sustancia blanca de aquí. Ah, claro. Bueno, pues esta parte de aquí abajo, donde está señalada con la flecha verde, ¿veis como que es una especie de almendra que está inclinándose hacia ese tabique de aquí? Ese tabique que señalo con... que ese tabique es el septum pelucidum. Bueno, pues como está... Es un núcleo acúmbens que está inclinándose hacia ese tabique que es el septum pelucidum. Un septum siempre es un tabique, como el septum nasal, el tabique nasal. Bueno, pues como es un núcleo que se inclina hacia el septum, en realidad el nombre entero es núcleus acúmbens septi, núcleo que se inclina hacia el septum. Bueno, ya espero que no se os olvide. Núcleo acúmbens, núcleo que se inclina. Y está... fijaos que está en el estriado, es una parte del estriado en realidad, del caudado y del cutamen. Pero es la parte que está ventral, hacia abajo. Por eso a veces veréis que le llaman estriado ventral, en composición del caudado y el cutamen, que está aquí, del estriado dorsal. Que es esta parte, ¿vale? Esta parte de aquí arriba. Donde señala la mano. Bueno, pues eso forma parte del sistema límbico, porque es un núcleo muy importante para la regulación del refuerzo. Bueno, aquí hay estudios que dicen que el núcleo acúmbens, cuando dos personas están enamoradísimas y tú le pones a una en un escáner de resonancia magnética y le pones la foto de la otra persona, y cuando está efervescente de amor verdadero, pues el núcleo acúmbens, dicen algunos estudios, que está ahí encendiéndose que no veas, ¿vale? Entonces, es un núcleo importante en el procesamiento del refuerzo y en algunas ciertas partes del componente emocional. Por eso forma parte del sistema límbico. Por eso es la vía mesolímbica. Bueno, la vía mesolímbica entonces tiene su origen en el área tegmental ventral y termina en el núcleo acúmbens. Acúmbens, aquí, esto que está en rojo. Venga. Esto le vais a ir cogiendo... Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Luego, una pregunta, que como es una vía que está implicada en los procesos de refuerzo, si funciona mal, si puede haber problemas en el procesamiento de las recompensas, me dice. Efectivamente, pues es que, claro, es esta vía lo que regula el refuerzo. Tanto, por ejemplo, lo que nos gusta, la comida, el sexo o las drogas. O el juego, el propio juego. También hay estudios de resonancia magnética en jugadores patológicos que demuestran que la función del núcleo acúmbens también está alterada. Las drogas de abuso, casi todas, afectan la función de la vía mesolímbica. No es casualidad el fenómeno de la patología dual, que es, en el caso concreto de la esquizofrenia, la patología dual es cuando hay una alta prevalencia, mucho más que la población sana, de trastornos por uso de sustancias. En el caso de la nicotina, puede ser diez veces más. O sea, tú coges a gente con un diagnóstico de esquizofrenia y les estudias sus patrones de uso de drogas y la nicotina está disparada, el cannabis está disparado, la cocaína es más alta, la heroína. O sea, prácticamente todas las drogas tienen más consumo en personas con un diagnóstico de esquizofrenia. El problema es lo del huevo y la gallina. Sino que consumen más drogas porque están enfermos o están más enfermos porque ya tenían una predisposición previa. Vale, entonces, no sé por qué. Ah, sí, y ahí os cuento eso, la relación entre esquizofrenia y adicción. Y tiene que ver por lo que ha dicho Begoña totalmente de la vía mesolímbica y los procesos de refuerzo. Vale. ¿A qué hora acaba esta clase? A menos cuarto, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis las vías dopaminérgicas. Preguntan que dónde se pueden ver estas clases. En Academos tenéis una opción que pone mis grabaciones o mis clases grabadas o algo así. Pues ahí las tenéis, ¿vale? Vale, estas vías dopaminérgicas súper importantes. Entonces, tenemos la mesolímbica del área tegmental ventral nucleacumbens, la mesoestriatal, que es la que iba del área tegmental ventral estriado. Esa es la que es más nueva y que os pone que no entra. La nigroestriada, que va de la sustancia negra al cuerpo estriado. Esta talámica, ¿vale? Que prácticamente en el libro no hace más que la mención ni nada más. La mesocortical, que va del área tegmental ventral a la corteza, tanto corteza prefrontal, dorsolateral como ventromedial. Dorsolateral quiere decir que está hacia arriba y del medio hacia los lados. Y ventromedial es al contrario, que está hacia abajo y hacia el centro. ¿Vale? Bueno, y luego está vía tubero infundibular, ¿vale? Que tiene su origen en el tuber cinereum, en la base de la hipófisis, al infundíbulo. Al tallo, vamos, desde el tallo hipofisario a la propia hipófisis. Si os acordáis de lo que era la hipófisis, era esa glándula neuroendocrina que liberaba... ¡Uy! Que he dejado esto. ¡Mirando para lo que va! Que liberaba hormonas y que, ¿os acordáis que estaba dividida en dos? Adeno hipófisis, neurohipófisis, ¿os acordáis? ¿Cuáles son las dos principales hormonas de la neurohipófisis? Muy bien, muy bien. Oxitocina y vasopresina. Muy bien. Aunque no se producen en la hipófisis, se producen en los núcleos paraventricular y supráctico de hipófisis. Es lo mismo. Hipófisis o pituitaria. O glándula pituitaria, es lo mismo. Bueno, entonces, estas vías, algunas están cacharradas en la psicosis y otras funcionan bien. Bien. Problema que ya os adelanto. Cuando yo me tomo un comprimido, recordad, no una pastilla, las pastillas son las Juanola. Un comprimido con un antagonista, el receptor de 2, por ejemplo, llega a todo el cerebro. Bueno, a todo el cuerpo, en realidad. Y va a bloquear todos los receptores de 2 de todo el sistema nervioso. Tanto en las zonas donde no están bien, donde hay una hiperactividad, y ahí funcionará y corregirá. Pero también en donde no había ningún problema, y ahí se cargará lo que sí funcionaba. ¿Vale? Y en las zonas en donde había poca dopamina, agravará el problema. Bueno, ¿entendéis esto? Porque es un problema gordo al que nos enfrentaremos más adelante. Pero ya, ir quedándose con él en la cabeza. Muy bien. Bueno, pues nada, estupendo. Aquí, básicamente, lo único que os dice es que la vía tubular infundibular, pues está bien. En personas con psicosis, pues está bien. Esta vía tiene un componente importante. Regula la secreción de hormonas, en concreto de una hormona que se llama prolactina. Que os suena ya también. Regula la, pues la, entre otras cosas, la eyección de la leche, entre otras cosas. La vía tubero infundibular está normal. Con lo de usar normal, ya os digo que no me gusta nada esa palabra. Pero menos en el contexto de psicopatología y psicofarmacología clínica. ¿Nigroestriatal? Pues no está alterada. ¿Vale? Funciona adeguadamente. Muy bien. Aquí os recuerdan los bucles corticoestriato-talamo-corticales. No os asustéis. Esto es algo que también os tiene que sonar, aunque sea sonar. Y no es lo más importante. Sencillamente, esto os lo explican para entender luego problemas, efectos secundarios asociados a la medicación. Que ya os voy adelantando. Uno de los problemas de los antipsicóticos clásicos, de estos que bloquean la dopamina, es que producen desórdenes motores. Es lo que se llama, bueno, tienen dos tipos, pero uno de ellos se llama Parkinson y atrogénico. ¿Vale? Porque claro, si tú estás afectando a una vía motora, que funcionaba bien y la estás bloqueando, es como si estuvieras, como lo que pasa en el Parkinson, que se está degradando esa vía nigroestriatal, pues aquí la estás tapando farmacológicamente, pues será parecido. Lo que se llama Parkinson y atrogénico. Y atré en griego es médico. Es como generado por el médico. Parkinson medicamentoso, es un término quizás más... O inducido por fármacos. Bueno, para entender por qué... Ahora no me voy a meter en esto, eh, no os preocupéis. Pero para entender por qué el bloqueo de la vía dopaminérgica nigroestriatal produce esos síntomas motores, veréis que les llaman síntomas extrapiramidales. ¿Por qué se llaman extrapiramidales? ¿Por qué no están en Egipto? Dios mío, esto es que no me escucho nadie decirlo, por Dios. Que mis amigos siempre dicen que tengo el peor sentido del humor del mundo. Pues no, no es porque estén fuera del Valle de los Reyes, en las pirámides de Keops, Kefren y Viquerinos. Por ejemplo, es porque están fuera, no dependen de la piramidal. ¿Sabéis, os recordáis el sistema piramidal descendente? Tema 12 de Fundamentos de Psicobiología. El que depende de las pirámides vulvares es el que va desde la corteza motora primaria y desciende a través de las pirámides vulvares. Por eso, las pirámides vulvares, ¿os acordáis de esos engrosamientos tan bonitos que están en el vulvo raquido? Pues ese es el sistema piramidal, es un sistema motor descendente, el principal, el que lleva las órdenes motoras. Pues estos déficits motores no van por ahí, no van por el sistema piramidal. Por eso dice que son de fuera de las pirámides, extrapiramidales. Son ocasionados por el sistema de regulación motora fina que tenemos nosotros. Tenemos dos sistemas de regulación motora finas que nos permiten que no seamos robots así bailando, sino que nos tengamos unos movimientos no fraccionados, fluidos, que podamos tocar el piano, el violín y ese tipo de cuestiones. O otro tipo de habilidades manuales, las que cada uno prefiera. Entonces, esos dependen, uno de esos sistemas moduladores es los ganglios de la base, el estriado, el estriado. Insisto, que no me voy a meter en la circuitería, igual os las preguntan, no creo que no sean tan mala leche, pero quién sabe. Todo esto permite una regulación motora fina y si lo bloqueamos, pues se producen esos temblores, esos movimientos, como si fuera Parkinson. Y eso es porque estamos bloqueando la vía nigroestriada. Básicamente, es una vía que viene de la sustancia negra, que por dopamina llega al estriado. Luego al tálamo, esto ya son otros neurotransmisores, no de la dopamina, en el caso concreto está en la base, ya lo veremos. Y de ahí, con un diagrama infinitamente más complicado que este, va a la corteza y de la corteza de vuelta al estriado. Y son esos bucles los que permiten la regulación motora fina y si nos los cargamos, pues producimos estos síntomas tipo Parkinson. Pues mira, preguntan si son temporales estos efectos secundarios motores o si son permanentes. Hay dos tipos de efectos secundarios motores, estos y otros que ya veremos que se llaman la disquinesia cardíaca, que esos pueden ser permanentes. Pero eso es porque afecta la neuroplasticidad. Estábamos, si os acordáis, recordando algunas cuestiones básicas del sistema dopaminérgico. Ya habíamos hablado de la síntesis, de la degradación, de los receptores y estábamos viendo las principales vías dopaminérgicas. Que si os acordáis, habíamos hablado de la vía mesolímbica, habíamos hablado de la vía, bueno, habíamos hecho una descripción de todas, de la mesocortical, de la fibra incondibular, de la trámica. Y estábamos hablando de la nigroestriatal. Esa vía nigroestriatal es importante porque es una de las vías fundamentales de control fino del movimiento. Y es, incidentalmente, es la vía que degenera en la enfermedad de Parkinson. La vía nigroestriatal, en realidad, corresponde a esta primera parte del esquema. A esa primera parte, que empieza en la sustancia negra pars compacta, que es una de las dos divisiones de la sustancia negra. Sabéis, si recordáis de fundamentos de psicobiología, que por cierto... Uy, eso... Eso estaba un poco más largo del tindre. Si os acordáis de fundamentos de psicobiología, había dos partes de la sustancia negra, la pars compacta y la pars reticulata. Pero bueno, disfunción negra pars compacta. Luego, bueno, y esta es la que degenera la enfermedad de Parkinson, esas neuronas de taminérgicas. Bien, van, como es vía nigroestriatal, eso, desde la sustancia negra, nigro, a el estriado, estriatal. Sobre todo a la parte dorsal del estriado, no a la parte ventral, que es el nubloacumbens, y que es la parte de la vía mesolímbica. ¿Os acordáis? ¿Vale? Mesolímbica es la que va del área terminal ventral al núcleo acumbens. Nigroestriatal es la que va de la sustancia negra al estriado. ¿Vale? La primera, la mesolímbica, más importante en el refuerzo, en control de los aspectos motivacionales, etc. La segunda, la nigroestriatal, importante en el control de los movimientos, sobre todo, bueno, de los movimientos más finos. Por eso la enfermedad de Parkinson son movimientos fraccionados, digamos, muy estereotipados y con pérdida de fluidez. Son movimientos, pues eso, muy fraccionados, muy toscos. Y aparte del temblor, por supuesto. Bien. Esta vía es importante, entonces, más allá del control fino del movimiento, que es lo que os pone aquí. Aquí os habla de, esto es una distinción clásica, ya está un poco superada, la verdad. Pero bueno, de la vía directa, lo que se llama la vía directa o la vía del go o del hacer, del ir. Y la vía indirecta, que es el no go o stop, de parar. Entonces, ¿qué tenemos que saber de aquí? Bueno, pues sobre todo que en el estriado es cuando se bifurcan las dos. ¿Vale? Es decir, el inicio es común, que es la vía nigroestriatal. Y luego ya, a partir del estriado, surgen estas dos corrientes, la vía directa y la vía indirecta. ¿Por qué? Pues porque aquí empiezan dos tipos de neuronas distintos. En el estriado hay muchos tipos de neuronas. Pero la que nos va a interesar ahora son las interneuronas gabaérgicas. Interneuronas, bueno, perdón, no, no interneuronas gabaérgicas. Neuronas gabaérgicas, pero que se llaman neuronas espinosas de medio tamaño. Fijaros que tienen ahí dibujitos como espinas, aquí en el soma. Es que son gabaérgicas, pero no son interneuronas. Además hay interneuronas gabaérgicas en el estriado. Pero estas que las que estamos hablando se llaman neuronas espinosas de medio tamaño. Porque en el estriado hay eso, las interneuronas, que son más chiquititas. Y luego hay otras neuronas que se llaman interneuronas colinérgicas, que utilicen otras neuronas gabaérgicas, que son más grandes. Estas están entre unas y otras, pero esas son medianas. Y se llaman espinosas porque tienen muchas espinas dendríticas. Tú las ves al microscopio y tienen un montón de espinas dendríticas. Bueno, y estas son neuronas de salida. Son las neuronas que proyectan hacia afuera. Y son gabaérgicas, ¿vale? Es decir, utilizan el neurotransmisor gaba, que si os acordáis de fundamentos de psicobiología, era un neurotransmisor aminoácido, era un aminoácido y que en el 99% de los casos, si no en el 100, tiene funciones inhibitorias. ¿Vale? Bueno, entonces, esto constituye las dos vías de salida del estriado, ¿vale? Si os acordáis, cuando hablábamos de los receptores dopaminérgicos, decíamos que los de tipo D1 eran excitatorios. Y los de tipo D2 eran inhibitorios. Por eso, la dopamina de estas neuronas dopaminérgicas, cuando se une al receptor D1 en la vía directa, excita, activa a las neuronas gabaérgicas. Mientras que cuando se une al receptor D2, lo que hace es inhibirlas, ¿vale? Bien. Vamos con la vía directa. La vía directa va directamente desde el cuerpo estriado, que es la unión del caudado y el cutamen, si os acordáis, a el globo pálido interno, en unión con la sustancia negra, pars reticulata. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí, como la dopamina actúa sobre un receptor D1, que es excitatorio, activa a esta neurona, ¿vale? Es gabaérgica, libera gaba, que es inhibidor, ¿vale? Entonces, lo que hace... Ahora lo vuelvo a repetir, no os preocupéis. Lo que hace aquí esta neurona es inhibir a la siguiente, que también es gabaérgica. ¿Vale? O sea, hay una activa... Neurona es inhibitoria. Esperad que no estoy viendo los mensajes. A ver qué pasa. Sigo sin entender los reseños. Lo de inglés ya lo expliqué. No me voy a repetir. ¿No se ve en casa la proyección? Sí, se ve, ¿no? Sí, vale, vale. Entonces, bien. Bien, entonces... Claro, es que estas cosas me rompen el hilo por completo. Se activa esta interneurona, esta neurona de proyección, que libera gaba. Y ese gaba lo que hace es inhibir a la siguiente también. ¿Vale? O sea, aquí, para entender esto, son juegos de excitación e inhibición. Incluso si vamos a lo más básico, a las antiguas reglas que nos explicaban en el colegio, de que más por más es más y más por menos es menos. Y menos por menos es más. Eso es lo que tenéis que ahora tener aquí en la cabeza. ¿Vale? Entonces... Aquí se está activando una inhibitoria. Más por menos, pues menos. Esta está inhibida. Pero, ¿qué pasa? Que a su vez es inhibitoria. Porque vuelve a ser de gaba esta. O sea, es menos por menos. Por lo tanto, esto es una activación, una desinhibición en realidad, una activación. ¿Vale? Pero lo que pasa es que la que se desinhibe aquí ya es glutamatérgica. Por lo tanto, lo que hace es activar pues la vía de salida que es el cortis motor. Y por eso, como al final, el resultado final de esta vía directa OD1 es que se activa la salida motora, el cortis motor, pues se dice que es una vía asociada al inicio del movimiento. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con la vía indirecta. La vía indirecta es esa vía que expresa receptores D2 en vez de D1. Bien. Es indirecta por una razón muy concreta. Porque antes de ir antes de ir al globo pálido interno y sustancia negra, tiene que hacer paradas. Por eso es indirecta. Tiene que hacer paradas intermedias. ¿Dónde tiene que hacer esas paradas? En el globo pálido externo y en el núcleo subtalámico. Recordáis que el núcleo subtalámico, si os acordáis de fundamentos de psicobiología, así no se puede hablar más. ¿De verdad? O sea, que estoy rebobinando en mi cabeza. La vía indirecta, sí. Entonces, la vía indirecta se llama así porque... Ah, bueno, eso, el núcleo subtalámico. ¿Os acordáis de fundamentos de psicobiología? Que el núcleo subtalámico era también una parte importante de los gándulos de la base. De hecho, la estimulación del núcleo subtalámico suele ser una de las... Con un electrodo, esto se pone a la persona un electrodo para estimular el núcleo subtalámico, suele ser una de las aproximaciones para la enfermedad de Parkinson. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí con...? Vamos a seguir el recorrido de la vía indirecta, para que entendáis. Bueno, pues, se libera dopamina aquí, ¿vale? La dopamina actúa al receptor D2. El receptor D2 es inhibitorio. Bien, por lo tanto, esta MSN, para los amigos se llaman así, MSNs, que es la cifra, la abreviatura en inglés de neurona espinosa de medio tamaño, MSNs. Bueno, pues, las MSNs, la dopamina, al estimular, al activar el receptor D2, esta MSN queda inhibida. Bien, no libera tanto GABA, entonces, por lo tanto, la siguiente neurona queda un poco queda a su vez menos inhibida también e insisto que no libera GABA tampoco, o sea, no es que no libere, libera menos. Y esta, y entonces, esta, esta neurona glutamatérgica, pues, no se activa tanto y al no activarse tanto no hace el puente que tendría que hacer desde el núcleo sizcalámico a la otra vía. Ahora lo repito, no os preocupéis. Y por lo tanto, no se, no se da el movimiento. Entonces, se dice que este sistema, entre otras cosas, es un control fino del movimiento, porque es el equilibrio entre la vía directa y la vía indirecta. La vía directa es como que lanza los movimientos, pero la vía indirecta la va frenando, la va modulando, ¿vale? Y por lo tanto, el que haya un equilibrio fino del movimiento, pues, depende de una, de un equilibrio fino, adecuado, balanceado, entre las vías directa e indirecta. Y si os fijáis, suele ser muchas veces a la vez, ¿vale? O sea, se activa la vía negro-estriatal y se activan los dos receptores. Lo que pasa es que sí, hay algunas condiciones que, patológicas normalmente, que hacen que prepondere una vía sobre la otra. Cuando se rompe ese equilibrio entre las dos, es cuando surgen los problemas, tanto del control del movimiento como esta vía cortico-estriato-talamocortical, que así es como se llama, porque luego de la corteza volvemos para abajo también, se vuelve, luego hay inputs motores hasta el estriado otra vez, es también importante no solo para el control del movimiento, sino, digamos, que una variante de este circuito incluso para que vosotros veáis las obsesiones, ¿vale? Y todo este circuito también está implicado en la parte de la compulsividad del trastorno obsesivo-compulsivo, en repetir las cosas muchas veces de manera automática, porque al fin y al cabo son movimientos. Esos rituales son hábitos motores que se cristalizan en este sistema. Voy a repetirlo, ¿vale? Porque yo sé que esto es difícil. Sí, pero, claro, ya veremos que, por ejemplo, algunos fármacos antipsicóticos pues pueden estar aumentando los niveles de los receptores de dos aquí, por ejemplo. Cuando se desarrolla algún tipo de adicción, pues, normalmente se está preponderando la activación de la vía directa. O sea, por eso digo que esto normalmente funciona equilibrado, pero cuando empiezan a ir más las cosas, pues se está estimulando una vía en deprimento de la vía. Sí. ¿En respecto a la compulsividad? O sea, ¿afecta a la conclusividad de los que se han oído en la vía? No, 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 no. Preguntan que si esto último que he dicho, la compulsividad, afecta al rasgo compulsivo que podemos tener todos en mayor o menor medida o solo en las condiciones patológicas. Es que esto de rasgo compulsivo, yo no diría que lo tenemos todos. Yo creo que sí. Sí, sí. O sea, la palabra compulsión es hacer algo a pesar de las consecuencias negativas que tiene y de hacerlo de una manera repetitiva y automática. Ah, bueno, claro, se ven otros trastornos. Por eso se habla, claro, sí, 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 no te había entendido la pregunta. Se habla por eso de trastornos del espectro impulsivo-compulsivo, porque encima están relacionadas las dos cosas. Pero efectivamente, de hecho, los trastornos adictivos muchas veces se enganchan dentro de los trastornos del espectro compulsivo, no solo el trastorno obsesivo-compulsivo, que se sacó hace tiempo de los trastornos del espectro de la ansiedad. ¿Vale? Bueno, pues, pero sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo sí que me gustaría como aclarar que cuando hablamos de compulsividad, pues sí que estamos hablando de condiciones patológicas, que efectivamente no solo están presentes en el trastorno de sesido-compulsivo, pero estamos hablando de patología, bueno, de alteraciones de lo que es la normalidad en el sentido estadístico del término. Bueno, entonces, una vez más, por centrarnos, si os acordáis, estábamos hablando de las vías dopaminérgicas y ahora veremos que cuál es la, bueno, y habíamos empezado a hablar de la disfunción de estas vías en los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Si os acordáis, creo que habíamos dicho que la hiperactividad de la vía mesolímbica estaba asociada con los síntomas positivos, creo que eso sí lo habíamos dicho, que la hipoactividad de la vía mesocortical estaba asociada, asociada con los síntomas negativos, ¿vale? Y no habíamos dicho mucho de la vía nigrostriatal porque tenía más que ver con las cuestiones del movimiento y también está la vía mesoestriatal, pero esa, recordad que no os la piden para el examen. Bueno, aquí sencillamente eso que veáis, entendáis este circuito que tiene dos grandes vías, la directa y la indirecta. Eso es lo primero, a partir del estriado, ¿vale? Antes del estriado pues estamos hablando de la vía nigrostriatal nada más. Que depende sobre todo de, bueno, que una, la directa, lo que tenéis que tener súper claro es que va a facilitar el movimiento y va a hacer como que el movimiento se ejecute y la indirecta al contrario, va a, digamos que parar, evitar que se dé el movimiento y que el movimiento coordinado y fino depende del equilibrio de la acción de las dos vías. Otra de las cosas que diferencia a ambas vías son los receptores dopaminérgicos que expresan las neuronas del estriado sobre los que hace sinapsis la neurona dopaminérgica que viene de la sustancia negra, ¿vale? Recordad, estábamos hablando de neuronas dopaminérgicas de la vía nigrostriatal que es dopaminérgica, por lo tanto, eso quiere decir que cuando se activa esta neurona está liberando dopamina aquí, por lo tanto, la neurona siguiente a esta en la sinapsis tendrá que tener receptores para esa dopamina, ¿no? ¿Sí? ¿No? Si es una neurona postsináptica a una neurona que ha liberado dopamina, pues lo más normal es que tenga receptores dopaminérgicos. Vale, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esos receptores dopaminérgicos ya habíamos visto que son de dos tipos, los tipos D1 y los tipos D2. Los tipos D1 sabéis que eran excitatorios, entre otras cosas, porque son receptores metagotrópicos acoplados a proteína G y en el caso de los D1 es una proteína de G que se llama de tipo excitatorio G sub S. Y en el caso de los D2 es una proteína G de tipo inhibitorio o G sub I. Bueno, el caso es que aquí la dopamina activa el receptor D1 y activa, por tanto, la neurona en la que se encuentra ese receptor D1. Esa neurona es gabaérgica. Las MSN, las neuronas espinosas de medio tamaño del estriado son gabaérgicas, ¿vale? Y son la vía de salida del estriado. Insisto que cuando digo estriado, el cuerpo estriado es la unión del caudado y del putámeno, ¿vale? Si os acordáis de vuestros conocimientos de anatomía. Entonces, se activa esta MSN y ¿qué hace? Pues, como es gabaérgica, pues lo que hacen las neuronas gabaérgicas es liberar gaba. El gaba tiene efectos inhibidores, por lo tanto, se inhibe esta neurona gabaérgica también. al inhibirse no puede liberar tanto gaba aquí y esta neurona glutamatérgica queda eso, desinhibida y puede disparar más. Y eso, pues, al final, en el córtex motor, ese glutamato que se ha liberado, pues, lo que está asociado es a las órdenes de, oye, pues da un movimiento. Bien, ¿qué pasa cuando se activa la vía indirecta? Insisto que se dice indirecta porque mientras que la vía directa va, eso, directamente al globo pálido interno, la vía indirecta para llegar al globo pálido interno tiene que pasar por el globo pálido externo y por el núcleo subterráneo. ¿Vale? Bien, tenéis que acordaros que eso, que el globo pálido también era uno de los componentes fundamentales de los ganglios de la base y que el globo pálido junto al putamen forman el núcleo lenticular, si os acordáis, ¿vale? Esto podéis darle un repasito rápido en la parte de ganglios de la base del tema del tema 8 de fundamentos de psicobiología. Sí, sí, 8. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Se activa la dopamina actúa sobre este receptor de 2. Muy bien. Se inhibe esta neurona porque el receptor de 2 es inhibitorio. Esta neurona gabaérgica pues ya no vive tanto gaba. por lo tanto, no se inhibe tanto esta otra neurona gabaérgica y esta neurona glutamatérgica entonces bueno, pues está ahí activándose. ¿Vale? Está activando y está compensando la falta de inhibición que le viene de aquí a esta neurona gabaérgica. Se hace lo contrario. Aquí la dopamina está inhibiendo esa neurona gabaérgica pero aquí está estimulándola por la vía indirecta a través de esa mayor liberación de glutamina. O sea, al final esta es la importante. Esta neurona gabaérgica es la importante. Esa de ahí. Y depende del equilibrio de desinhibición por un lado y de inhibición por otro que recibe. ¿Vale? Bueno, esto lo que tenéis que hacer es seguir el más y el menos de cada señal. Esto activa, esto inhibe. Y las claves que tenéis que entender para entender este circuito son dos en realidad. que el D1 la dopamina a nivel del receptor D1 activa y que la dopamina a nivel del receptor D2 inhibe. Esa es una de las claves. Y la otra clave es que el gaba es un neurotransmisor que produce una inhibición en la siguiente neurona y que el glutamato produce activación. Ya está. Si tenéis esos dos elementos claros pues es cuestión de hacer digamos seguir el circuito esto activa esto voy a activar y al final lo que el resultado es que sobre esta neurona de aquí esta gaba hérgica va a haber ese juego de desinhibición e inhibición que van a condicionar su salida. Efectivamente ambas más que estimular si solo fuera estimular sería la vía directa pero un control de que no haya demasiada estimulación es el juego equilibrado de las dos ¿vale? Porque si no estaríamos como yo que sé como pues eso como en el Instagram haciendo scroll continuamente pi 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 no podríamos parar que eso es lo que pasa entre otras cosas con esto bueno pues eso sí eso y esto lo tenéis que entender también porque ya es lo que os adelantaba las algunos fármacos antipsicóticos van a romper ese equilibrio y van a tener como efecto secundario producir eso síntomas síntomas extra piramidales que os acordáis que os dije que se llaman extra piramidales porque ocurrían a nivel de este sistema de control motor y no a nivel de la vía piramidal que era la vía principal de ejecución de las órdenes motoras por eso se dice extra piramidal porque está fuera del sistema piramidal del control motor sino que depende de los ganglios cuando escuchéis o sea ahora hay un rudito lo escucháis el pitidito de fondo ¿no? esto es una prueba de paciencia ¿y qué hacen? es que están por si no lo escucháis fuera en casa hay pitidos está sonando la alarma no sé qué más va a pasar pipín 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 madre mía bueno pues también hay pitidos de fondo bueno pues esto importante bueno aquí tenéis aquí tenéis lo que ya os había explicado antes pero separado con qué pasa cuando se activa la vía directa y qué pasa cuando se activa la vía indirecta pero es justo lo que os he acabado de explicar solo que claro con dos con dos diagramas separados ¿vale? pero es eso bueno pues sí bueno volvamos entonces a la función a qué está pasando en estas vías en los testornos relacionados con la esquizofonia bueno ya habíamos adelantado que la hiperactivación de la vía mesolímbica pues lo que hace o está relacionada con síntomas positivos también esta vía se hiperactiva cuando estamos pues cuando hemos consumido alguna droga estamos con el colocón nunca he sabido bien cómo traducirlo de high en inglés pero es estar colocado ¿vale? pues eso con la cocaína con el cannabis con en general con la mayoría de las drogas con las anfetaminas de hecho una manera que había bueno el consumo de altas dosis de anfetamina que estimula esta vía dopaminérgica mesolímbica está asociada a síntomas psicóticos ¿vale? con la metanfetamina igual entonces bueno pues de hecho era un modelo antiguo que se utilizaba en experimentación para generar esas síntomas de experiencias psicóticas de altas dosis de anfetamina ¿vale? sobre todo en animales sobre todo bien pues eso eso es lo que tenemos que está asociado con los síntomas positivos preguntan 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 que qué pasa cuando se recetan anfetaminas o derivados hoy si le quitan esta parte entre comillas diversidad del colocón claro es que es muy buena pregunta una de las cosas que hace que las drogas de abuso sean así digamos tan reforzantes y tan adictivas es la velocidad con la que actúan con la que activan las neuronas dopaminérgicas y esto tiene que ver con lo rápido que llegan al cerebro entonces lo que se hace en la lisa anfetamina que se utiliza para el trastorno de la atención por hiperactividad es una modificación de la anfetamina para que se libere minutamente y entonces no produce esa estimulación que se llama fásica de las neuronas dopaminérgicas sino una estimulación que se llama tónica más bueno no es que dé igual pero si la idea es que esa anfetamina pues va a liberarse lentamente va a producir una acción mucho más sostenida y progresiva en el tiempo y no va a tener ese chute rápido que es lo que es uno de los factores que más condiciona que una droga sea adictiva hay drogas que como tardan un poco en hacer efecto la gente consume varias veces seguidas y entonces de repente empieza pum 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 llevan llevan esos colocones más seguidos y eso es un factor importante de adicción de enganche si queréis vale pues eso si lo toma alguien que lo toma que no tiene DIH por supuesto al final que son anfetaminas acabarán llegando y claro que te activa te quita el sueño te da más energía etcétera si si la hipoactividad de esta vía durante tiempo se propuso que a lo mejor tenía algo que ver con digamos con incluso síntomas depresivos etcétera pero se ha visto que no está tan directamente relacionada pero sí de hecho cuando bloqueamos la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolémica si nos pasamos pues vamos a tener ese aplanamiento adjetivo si anedonia etcétera sí 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 lo que pasa es que también está la vía la vía mesocortical pero la parte de la vía mesocortical que va a la corteza prefrontal ventromedial esa hipoactividad dopaminérgica ventromedial en la vía mesocortical está más relacionada con los síntomas emocionales de aplanamiento afectivo de agulia esa parte emocional de los síntomas negativos sí 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 pero están comentando que cuesta sí es verdad cuesta entender un poco a veces cómo en un sujeto pueden convivir los síntomas positivos con los negativos es que en realidad los síntomas negativos son mucho de retraimiento social de falta de empatía de aplanamiento pero eso en realidad tú puedes estar encerrado en casa sin querer ver a nadie y sentirte plano pero a la vez estar escuchando voces bueno justo está aquí ese problema con la hipoactividad de la vía mesolímbica lo que comentábamos antes pues falta de energía apatía anedonia esa parte de síntomas negativos afectivos etc ¿vale? entonces si nos pasamos con la inhibición de la vía de la vía mesolímbica pues llegamos a eso bueno esto ya lo habíamos dicho aparte de las alucinaciones y los delirios esa hiperactividad pues también podría asociarse con agitación impulsividad en algunas personas e insisto en esto en algunas violencia y agresión porque no hay que equiparar esquizofrenia con agresividad ¿vale? esto es algo que siempre enfatizo solo sea en un subgrupo de personas con esquizofrenia ¿vale? vale esto de los nuevos desarrollos que en realidad es súper interesante pues es lo que os han quitado del tema pero bueno un segundo solo os digo que si lo que antes te decía es que eso había una separación clara entre la vía negroestriatal de la sustancia negra del estriado la vía mesolímbica del área tegmental ventral a la parte ventral del estriado que se nipula cumbens y que esa hiperactividad mesolímbica era la importante en los síntomas positivos ahora se piensa que hay una transición entre la sustancia negra y el área tegmental ventral y hay una parte intermedia de la sustancia negra la parte medial que manda vías tanto a la parte puramente motora como la otra pero también una parte asociativa del estriado lo que se llama el estriado asociativo que a su vez está conectado no con una corteza motora como el otro estriado sino con una corteza también de integración límbica de emocional y que en realidad hay una preponderancia de la hiperactividad de esa vía intermedia pero bueno solo para que supierais que hay más cosas que se están que se están haciendo nuevos desarrollos ¿vale? pero eso no es lo que me dice bueno recordaos ahora misma entonces la otra vía la mesocortical con las dos proyecciones que veíamos la dorsolateral síntomas cognitivos alteraciones en procesos en juicios integración de la información memoria de trabajo etcétera y la y la vía ventromedial que más cuestiones emocionales síntomas pues eso de aplanamiento afectivo etcétera ¿vale? esto lo suelen preguntar pero bueno es bastante fácil de entender qué pasa pues con o sea cómo están las diferentes vías dopaminérgicas en las diferentes dimensiones sintomáticas de los trastornos de los pecho de la esquizofrenia bien hasta aquí se entiende todo ¿tenéis alguna duda? ¿queréis que repita algo? ¿que explique algo mejor? esto es uno de nuestros hitos en el camino sí yo creo que no quiero entender que es una cosa que es una cosa que es una que a lo mejor la excusa es que es de distintas vías pero si antes se va a pasar un tiempo de haces y le puede traer a un historio a un instrumento Es que no suele estar indicado. Preguntan que cómo el tratamiento, por ejemplo, con anfetaminas en personas con TDAH, luego si les da problemas para dormir, si se da alguna venta de acetina hipnótica. Normalmente primero estas cosas se pueden tomar por la mañana como mucho a mediodía, no más. No suele estar indicado nada que tenga más allá de lo que se les da propiedades adictivas. Pero por otro lado es que en estas personas precisamente lo que les ayuda a centrarse es esa estimulación. Eso es lo que les facilita luego la atención, esa estimulación, porque parten de una falta de estimulación. Ese es el problema. La gente dice, jo, pues si son impulsivos, están todo el día moviéndose, lo último que hay que hacerle es darle anfetaminas. Eso suele ser lo primero que se piense. Pues no, 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 no. El problema es que esa falta de atención viene de esa... Bueno, hay un capítulo entero que yo os recomiendo que leéis en el libro y ahí os explica que lo que pasa es que hay que ir a través de esa estimulación a que la señal atencional que reciben estas personas, digamos que sobresalga mucho del ruido de fondo que tienen la estimulación. Y eso es lo que favorecen tanto las anfetaminas como otros fármacos como la tomoxetina. ¿Vale? ¿Puede provocar síntomas psicóticos si se dan muchas anfetaminas? Yo creo que estas anfetaminas que se dan sería difícil, pero claro, todo depende de cuántas se den. Sí, sí, sí. Pero además esto no es lo suyo. ¿Quién? Y por supuesto más que el peso que se dan a la superficie corporal, que suele ser la variable que se tienen en cuenta los cálculos de la dosis, la superficie corporal. Que, bueno, obviamente está relacionada con el peso. Bueno, pues, ¿algo más? Esto es la hipótesis o teoría dopaminérgica, que ha sido la primera que se postuló por estos hallazgos que os acordáis que os comenté del fármaco que se descubrió, la clorocrinocina, que resultó ser un antagonista de la dopamina. Pues fue la primera hipótesis que se sugirió. Andando el tiempo, y de nuevo, ahora, no gracias a un fármaco, sino a una droga, se sugirió que podría haber otro neurotransmisor implicado en la esquizofrenia.